5, 4, 3, 2, 1, ¡Ataca la Argentina Padricha!, entregando a Di María para Messi, Messi para Di María, en el área, ¡Espera A Ciba Fernández! Argentina en busca del primer gol de partido, Argentina cero, Alemania cero, ataca a Di María, llegó al fondo por el centro, tira al centro la para Messi, Tiene gol Seba, enfrentó al arquero Seba Fernández, ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Argentino Seba Fernández, el virgen de Messi, justamente Messi, se la puso como con la mano! y Seba para marcar el primer gol del partido Argentina 1, Alemania 0 Seba Fernández el autor del gol Te felicito Bueno, muchas gracias Te veo siempre Bueno, muy amable, muy amable La cara pego también Hizo el gol, eh Me la dio Messi dentro del área ¿Cuánta cantidad de likes tiene que meter con este video? Yo creo que 25, 30 podemos llegar Los que amamos el fútbol, pasamos por acá Vemos el video de quién tiene más títulos Y seguramente vamos a poner Que nos gusta el video Así que 25,000 25,000 likes Rodo, querido A lo largo de estas imágenes te voy a ir mostrando jugadores Jugadores que no están a tu altura Porque yo te he enfrentado Y tenés una pisada que ninguno de estos jugadores que vas a ver Quizás alguno tiene Qué presentación, ¿no? Qué presentación Y necesito que nos vayas diciendo según Tus conocimientos, olfato o sospecha ¿Quién tiene? Me gusta Intuición ¿Quién tiene más títulos para? Bueno, a ver Benzema o el Kun Agüero Benzema o el Kun Agüero Creo que a nivel título debería tener más Benzema Vamos a ver Benzema por diferencia 26 títulos 26 títulos Ahora que no tenía idea que tenía tantos Pero El Real Madrid O que el Kun tiene muchos 13 Debo confesarte que cuando me vi que Agüero tenía 13 Me pareció poco No No sé por qué Pero a ver, vos pensás Que la carrera de un jugador Debuta a los 20 Juega hasta los 35 15 años de carrera Plena ¿Turo por ahí es una barbaridad? Una barbaridad Siguiente comparación Nos vamos para Chile Un Agüero Y Alexis Sánchez No, me parece que el Kun tiene más A ver, a ver, a ver Cómo viene este vuelo Uff Qué cerca, eh Alexis Sánchez Tuve una época Donde hizo diferencia en el Barcelona Tuve poco Pero lo suficiente Para agarrar en un año Cuatro títulos Exactamente Muy buena Lo que invitamos a la gente Es que a medida que vayan viendo esto Ya Porque vos sabés Que siempre ellos aciertan todas No, no Bueno Esto es La clave es en el vivo Y sin saber nada Si no sería muy aburrido Me gustaría que sean sinceros Y ustedes también pongan Qué cantidad de aciertos han tenido A lo largo de las comparaciones Siguiente Uno a uno A ver Es que pasa que son muchos Los títulos de Alexis Sánchez En el Liverpool Muchos títulos no ganó En el Ajax Habrá ganado títulos Pero a nivel local Que suman igual Suman Y en el Barcelona ganó Voy a dar una ayuda Los títulos son Nacional Internacional Y selecciones Que al decirme selecciones El Lucho Suárez Una Copa América tiene Alote tiene dos Tiene dos Una del Centenario Y otra de América Nos dolió eso Si, claro Digo la verdad Yo creo que la dexiste ¿Qué digo que perdiste, Rodo? Uf Muy cerquita Parejo En esta estás abajo A ver la siguiente comparación Bueno, tiene muchos títulos Te ves tiene muchos Tiene muchos ¿Lo damos para Carlitos? Yo creo que si Me parece que Carlitos roba Si En ese sentido Una bestia Me parece que no era tan difícil Carlitos donde fue Ah, no Un animal Por eso te digo Un animal A ver la siguiente Estamos dos a dos Estamos dos a dos A ver acá No, no Te ves Te ves Es verdad Muy bien acá con Carlitos Diez títulos de diferencia Bastante más Bastante más A Gallardo le ponés Como jugador O como jugador Como jugador Solamente como jugador Por eso Vamos a ver la siguiente imagen Ojo acá ¿Quién crees Que tiene más títulos Entre Marcelo Gallardo Y el Niño Torres Es que el Niño Torres A ver Ganó la Eurocopa 2008 Estuvo en el Mundial Pero Estuvo en Chelsea Ganó la Champions Con el Chelsea en el 2012 Sí Me parece Que tiene Muy buenos títulos Pero no tanto Respuesta final Que Gallardo tiene más títulos Has acertado Querido Rodo Ahí ¿Ves? Ahí Pero ojo Pero digo Tiene Champions Tiene Mundial Tiene Eurocopa Lo que tiene Es bueno Complicada Claro Sí, sí A ver acá Dos delanteros Que supieron ser enormes No, pero Sarcao ganó La Copa Ufa En el Atlético de Madrid La Europa League Me parece que Debería tener Diez títulos Falcao Empate no hay Si nos tenemos que decidir Por uno Voy por Falcao Por Falcao Vamos a ver acá los títulos Sí Ahí Muy bien Ahí 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 Por eso te dije Te dije empate Y casi, ¿no? Esto es como el fútbol Rodo De la línea para adentro De la línea para afuera Es ahí Vamos a ver con el que sigue Ojo Pipa Ojo que pueda dar trampa Bien Pipa ganó mucho en la Juventus Pero le tocó jugar en el Napoli No creo que haya ganado títulos Me voy con Falcao ¿Con Falcao? Qué olfato Ahí Rodo, me gustaría hacerte una pregunta Sí Fuiste jugador de fútbol Fuiste Sos tagline Sos periodista deportivo y relator De Primera División Selección Argentina y demás Sos relator de fútbol Y sos el relator oficial De PES 2019 Y PES 2018 Me gustaría que con alguna pequeña frase Me definas cada actividad Como ser jugador No va a haber nunca nada igual Y si vuelvo a nacer Volvería a ser jugador de fútbol Ser entrenador Es lo más ingrato que hay en el mundo Pero tiene una sensación única Que si maduras Te encuentras en una etapa de tu vida Distinta a la que con sus jóvenes O futbolistas Le das más valor a los logros Aunque sean chiquititos Puede ser que un jugador Que no jugaba juegue Puede ser que un chico Que seleccionabas y dije De seleccionar De armar un partido Que a veces te sale perfecto Y pasan cosas que vos imaginás Emocionalmente muy fuerte Sí Pero obviamente Vuelvo a decirte Como volver a jugar al fútbol No hay, ¿no? Porque es otra cosa Pero lo más cercano A ser futbolista Es ser entrenador Si lo vivís como yo lo vivo ¿Tema relatos? No, relatar Relatar es describirle Y transmitirle la emoción Que uno siente por el juego A la gente Pero ahí yo quiero ser justo Me parece que soy un gran marido Estipulador de emociones Y a veces No lo hago con la intención Entonces Puedo Puedo Generar un insulto O desmedido Porque juego con las emociones De sus equipos ¿Con el tema de la relación A videojuegos? No, y lo bueno A videojuegos es muy fuerte Jugar a la Play Como jugaste toda la vida Y de golpe Escuchar tu voz en la Play Es hasta extraño Porque habitualmente Lo hiciste toda la vida En broma Para darle Un poco más de folclore Un poco más de folclore O para Para Morestar circunstancialmente O Manifestar tus emociones Y de golpe que se escuche El relato agradero en el juego Está buenísimo Aparte fanático enfermo De los juegos de fútbol Fanático enfermo Será En otro video Vamos a hacer algo Mostrando la colección que tiene Y colección de juegos Y de consolas Sí, obvio Rodo Acá ¿Cómo venimos? ¿Quién crees que tiene más títulos? Y el Rafa Marquez Estuvo En una época dorada De Barcelona Pero Insisto que Pipa Tiene muchos títulos 12 son muchos Venimos parejos Hasta ahora Vengo acertando más De lo que perdí Voy por Rafa Marquez Qué olfato que estás teniendo Romano Qué olfato que estás teniendo Mucha cantidad de títulos Una bestia Absoluta A ver acá Tiene muchos títulos Rafa Marquez Yo creo que Forlán Si supera los 22 títulos Estamos hablando de Una sorpresa Si soy sincero No recuerdo De lo de verdad No, no, no Yo creo que Insisto Por más que Forlán Haya sido el jugador Mundial de Sudáfrica Haya ganado la Copa América En el 2011 A 21 no llega No 13 A ver acá No, yo creo que Acá van Van Con el Real Madrid Y su paso por el Inter Debería Estar cerca De los 13 títulos O sea Me mata porque Arrancás hablando Pero después Abrís el paraguas No, no Debería estar cerca De los 13 títulos Es que Trato de razonar Debería estar cerca De los 13 Para abajo O para arriba No, para arriba Para arriba Sorpresa Estuvo cerca Debo reconocer Que me sorprendió Pensé que tenía Más títulos Pero venís De forma impecable No, bueno Muy difícil Muy difícil A ver acá Cómo seguimos Villa Villa Uno de mis jugadores Favoritos No, pero tiene más Villa Fíjate Porque Jugó en el Barcelona Jugó en el Barcelona Jugó en el Barcelona Jugó en el Barcelona Y en el Real Madrid Te da un blues Sí, sí Mucho más en el Barcelona De la época de Guardiola No Fíjate que Van Van jugó En el Real Madrid De los 90 Salió campeón En el 95 Con Valdano Pero la Champions En el Real Madrid En esa época No la ganaba Baruch A ver acá Uff No, no No hay duda Yo creo que es Andrés Mucho Mucho O sea, si me venías diciendo Que 13 títulos Era una para la humanidad No, pero usted vive Es un emblema Del equipo más grande Y más ganador De la historia Era obvio Que arriba de 20 Iba a estar Eh ¿Sabés qué pasa? Que Cristiano Tiene muchísimos más premios Que Nieta A nivel personal Pero No, pero No, no Pero no títulos Los premios Por eso te digo Por eso creo que títulos Como No, no creo que llegue A 37 títulos Respuesta final Sí Muy bien Te sorprendí Falta la última Me sorprendí No, te quise Te quise Te quise Pinchar un poquito Y acá Los dos más grandes Los dos jugadores Contemporáneos Que uno tiene que estar Feliz de poder disfrutarlos Y sus títulos No, pero Estoy seguro Esto va Con la misma coherencia A lo que te respondí Iniesta Ves a Iniesta Ves a Messi Ves a Xavi Ves al Barcelona Glorioso de todos los tiempos A Guardiola Y los dos jugadores Que mencionaste antes También integraron Toda una seguidilla De Barcelona Pero el Barcelona Es maicísimo ¿A qué terminamos Rodo? Bueno, tuve bastante bien No, no Muy bien Me quedé con la espina De Forlán La anterior ¿Te quedaste caliente? Porque era difícil Porque era para la duda Y la de Samorano Tiene mucha trampa Pero No, no, no caliente No Acerté el 80% Y un poquitito más Amigos La verdad Un placer Quien no lo conozca Rodo Todas Absolutamente Todas sus redes sociales Lo tienen en la descripción Invito a que lo sigan Porque además de ser El relator Número uno de Argentina Es un crack absoluto Y enfermo De los videojuegos Bueno, gracias Seba es mi amigo Y por eso me elogia tanto No, no Gracias Enfermo de los videojuegos Y espero que les haya gustado Muy bien Bueno Muy bien Lo voy a ver Y le voy a poner un link ¿Un like? Sí, sí Como corresponde Mil gracias A vos Nos vemos ¡Suscríbete!